También vamos a hablar de los puestos de comida que van a ser instalados en los distintos camposantos de nuestro país, principalmente en la capital. Recordemos que nos encontramos a las puertas de la celebración del 1 y 2 de noviembre. Fechas conmemorativas donde pues millones de personas se acercan a los camposantos en el país. ¿Cuántos han sido los comercios establecidos, por ejemplo, en el cementerio general, que es uno de los lugares con mayor afluencia? En estos tres a cinco cementerios importantes hay una movilización de más de 1.500 ventas alrededor de los mismos para que ustedes tomen sus precauciones también, que ustedes visiten. Todas estas ventas se le ha hecho un acompañamiento con el Ministerio de Salud también para sus autorizaciones correspondientes. Y es importante con el equipo municipal, a través de la policía municipal, los bomberos municipales, la policía municipal de tránsito y las alcaldías auxiliares, un ordenamiento para el funcionamiento de las mismas. Y que invitarlos a todas las familias que salgan este 1 de noviembre a disfrutar de esta armonía, de estas tradiciones que unen a la...